Bendícenos Jesús con tu gracia, danos la creatividad, el talento que no tenemos, tú lo puedes suplir Señor con creatividad. Gracias Señor por la vida de mis amigos acá, Walter, Gaxon, que tu Espíritu Santo nos dirija. Ponemos en tus manos el Espíritu Santo, pedimos tu gracia santificadora también para todo lo que vamos a vivir. Amén. Reggaeton argentino Wally Gaxon Sebastián Escudero Flow con estilo A veces pienso que mi vida como está Puedes servirte cuando tengas que brillar Si necesitas un herido que se deje utilizar Por favor lo busques más Mi Señor estoy acá Te doy mis llagas y mis ganas de cambiar Te doy mis miedos, mis manías, mi ansiedad Lo que quisiera controlar Lo que no puedo aún soltar Te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar Las cicatrices que adquirí tanto luchar Te doy mi vida como está Tú sabes lo que hará Señor estoy aquí con mis virtudes y defectos Estoy aquí para servirte y dispuesto Estoy aquí para seguirte como los doce en aquellos tiempos Como María soy el servidor del Señor Que se cumpla en mí lo que has dicho Porque mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu se estremece en mi Salvador Señor, ordena las mil cajas de mi corazón Para que pueda estar listo cuando me llames para la misión Señor, no soy digno de que entres en mi casa Y puedes sanarme y liberarme de todo mal De todo eso que me aleja de tu amor No quiero estar preso al dolor Por eso te digo esto que soy Esto te doy Te doy mis llagas y mis ganas de cambiar Te doy mis miedos, mis manías, mi ansiedad Lo que quisiera controlar Lo que no puedo aún soltar Le doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar Las cicatrices que adquirí tanto luchar Te doy mi vida como está Tú sabes lo que hará Dímelo Gaxon Esto que soy Es lo que te doy Esto que somos Es lo que te damos Con mis llagas y mi falta me has llamado Para llevar tu palabra a mis hermanos Eso es cuando el tiempo pasa y aún sigues a mi lado Yo me siento cada día más lejos Desconfiado Sin embargo me demuestras ante todo Me has amado Me formaste pensando futuro y presente pasado Todo el sufrimiento y el dolor me ha enseñado Que pasar por todo eso no es en vano Ahora siento es el momento de servirte Dar mi mano, estar dispuesto a lo que sea Para que seamos aliados Tú eres el motor, mi guía y yo el instrumento armado Todo lo que fui una vez lo he transformado Soy un hombre nuevo, un nuevo salvado Para construir tu reino Me has convocado Yo te doy mis llagas y yo el instrumento armado Te doy mis llagas Wally Gaxon Con Sebastián Escudero De Buenos Aires A Córdoba De Córdoba pa'l mundo Con dinero en el beat En el remix Para Cristo Los Profetas Music Te doy mi vida ¿Cómo estás señor?